Con el fin de garantizar el cumplimiento del Decreto Presidencial 990, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, se capturó a un sujeto de 18 años de edad por violación a medidas sanitarias, en el que además se logró la incautación de un arma traumática tipo pistola. En las últimas horas, unidades del grupo de carabineros pertenecientes al Departamento de Policía Magdalena Medio, realizan la captura de una persona de 18 años de edad, quien se encontraba violando el Decreto Presidencial 990 del aislamiento preventivo obligatorio, asimismo el toque de queda impuesto por el Distrito Petrolero. El sujeto se le incauta un arma de fuego traumática, fue dejado a disposición de autoridad competente donde un juez de la República, después de surtidas las diferentes audiencias, definirá su situación jurídica. En lo corrido de la pandemia han sido capturadas 113 personas por violación a medidas sanitarias. Los hechos tuvieron lugar en la vereda Campogala de Barranca Bermeja, donde fue capturado este sujeto y asimismo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por violación al artículo 368 del Código Penal.